Alcalde, también ya el 21, si no me equivoco, está acá en Américo, en una presentación exclusiva acá en el estadio de la comuna de Frutillar, o puede ser la media luna, ¿todavía está por definir eso? No, la definición, digamos, es que se realiza en el estadio, ya que el tiempo nos va a acompañar, va a haber buen clima el día jueves, está programada a las 21 horas, así que igual les pedimos a la gente que llegue, ojalá con tiempo, digamos, en el fondo del estadio, que se ubique dentro de lo que es la cancha, porque en el fondo hay un gran espacio para poder disfrutar del concierto, que va a ser un concierto de muy buen nivel, porque más allá del cantante, que ya es importante, también hay todo un apoyo tecnológico en materia de amplificación, de iluminación, de pantallas LED, para que toda la gente pueda disfrutarlo y ver bien el espectáculo, y le pedimos, por supuesto, que respeten todas las normas de seguridad que van a estar establecidas, porque el artista igual requiere un grado de seguridad en torno a su presencia en un evento masivo como este, y para evitar cualquier otra dificultad, necesitamos que toda la gente nos ayude justamente a respetar esas normas de seguridad. O sea, integrar varias papales para poder separar el escenario, de verdad, en el fondo al público en general, que es algo que se requiere por seguridad, lo pide tanto Carabineros como también, por supuesto, los propios artistas y sus productores. Así que en el sentido de la misma gente que respetamos todos los espacios para que podamos tener un espectáculo de primer nivel. América es la primera vez que está en Frutilán, y es la primera presentación que hace en este verano en el sur de Chile. Así que esperamos que todo el mundo de la comuna de Frutilán pueda disfrutarlo para que podamos tener un bonito evento esta noche del 21 de enero.